Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto Menos amor, yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mutados Al calor del pecado, por eso tu alto dolor Donde la pena tiene por morada, tu corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu ya no vives en mi Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro La tempeza pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso cuando no, hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti, sin ti, no sabré perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tu ya no vives en mi Si, si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro La tempeza pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Soy tu admirador y loco fanático El mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiere aparentar que lo sabe todo Para impresionarte y que te fijes en mi Y el que dijo te da apellido, sea bolengo Pero si, mi carro tengo para invitarte a salir Soy el que te dio el recado, diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas, siempre te de mi preparas El mismo que te dio la rosa, por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa, me la robé y te dije que era una flor cara Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy arrocinado Por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte, yo fui el impresionado Para impresionarte, he hecho mil locuras Para impresionarte, he hecho travesuras Para impresionarte, tengo una fractura en el corazón que no se me cura Para impresionarte, estoy arrocinado Por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte, yo fui el impresionado Que caro estoy pagando, haberme enamorado Taperidamente, y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucana y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Qué caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucana y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Puse de mi parte Pero te dio lo mismo Pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La carta que dice Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Si ya no soy niña Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La carta que dice Siento algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Si ya no estoy niña Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da ganar Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda muy poco De bienes te cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas Que te van a oír Que te van a oír No me dan la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Me alejo No, no, no No, no No, no Te dirán que soy feliz desde que tú te largaste de mi vida y no volviste. Te dirán que festejé cuando te fuiste y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural, te dirán que no me siento nada mal. Te dirán entre comillas la verdad, jurarán que me largué de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío, después de que terminamos te lo juro no es un lío. Te dirán lo que parece pero nunca lo quieres porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes. Confundí con mi alegría a todo mundo, pero no dejé de amarte ni un segundo. No es mentira que aquí no ha pasado nada, te confieso que aún espero tu llamada. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás. Desde que no estás aquí y eso de querer ser fuerte no es lo mío. Después de que terminamos te lo juro no son mío. Te dirán lo que parece pero nunca lo que es porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes. Confundí con mi alegría a todo mundo, pero no dejé de amarte ni un segundo. Es mentira que aquí no ha pasado nada, te confieso que aún espero tu llegada. El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón. Baby, quisiera volver aquel tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo. Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué vaya a ser contigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. El día de hoy, desde nuestro ensayo, les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans, porque ustedes la pidieron. Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé, yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa en nada. Parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas, me duele, pues no te importa si se muere este corazón. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú contigo. Y no es venganza, ni recorri, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar, me alimente el ego. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú contigo. Y no es venganza, ni recorri, ni mucho menos, es simplemente dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo, parece que hacerme llorar, me alimente el ego. Creo que ya no quiero andar contigo, y claro que sabes por qué te lo digo. Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale, no me lo confirmes. Ya sé que te vale, y tienes razón, y quieres ganar. Ya somos adultos, deja de jugar, te advierto, que le queda muy poco de ver este cuento. Las cosas que haces y dices me afectan, y solo si son tus errores me cuentan. No, 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 no me pidas que me calle, que baje la voz. Yo lo he dado todo por nosotros dos, y tú con mirada te no siento nada. No, 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 no. Solo te vengo a exigir, respeto, lo mejor te dejo, otro error y punto, yo mejor me alejo. Te advierto que me queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan y solo si son tus errores me cuentan No, 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 no me pidas que me caje y que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos y que por mirada te no siento nada No, no me pidas que me caje y que te van a oír y me dan la gana Solo te vengo a exigir respeto o mejor te dejo Otro error y punto, yo mejor me alejo Otro error y punto, yo mejor me alejo El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Pues no te importa si se muere Este corazón Y a pesar de todo Todavía te amo Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Y así son el grupo firme Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú contigo Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo firme Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Son y Soto Y sus diez de rancho Y si me quieres odiar Por Dios que lo voy a aceptar Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien Escúchame bien Escúchame ya No podemos continuar Mis últimas palabras Podrán causarte heridas Pero con las mentiras Te puedo hacer mal Me voy tranquilo Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor No soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Por última vez ¿Cómo le haré para ser El único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer Eres mujer que se mete Con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa Infectas a quien te pisa Mejor solo Y me evito ese dolor Y como cae en razón Para el amor No hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria Pa' darle continuación Porque a cualquiera Hignotizas Con tus caderas Hermosas Ya para qué Estar siguiendo tu camino No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Por amor De mortificación Al fin que como tú Hay muchas No batallo Pa' esas cosas Me despido De esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas Por rosas Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te despido Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Vas a haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Soy tu admirador y loco fanático El mejor amigo de la amiga de tu amiga El que quiere aparentar Siempre te de mí preparas El mismo que te dio la rosa Por cierto que no fue comprada Por no traer nada en la bolsa Me la robé y te dije que era una flor cara Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionarte tengo una fractura En el corazón que no se me cura Para impresionado Estoy arrocinado por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionado Para impresionarte He hecho mil locuras He hecho mil locuras Para impresionarte he hecho travesuras Para impresionado para impresionadas Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte he hecho mil locuras Para impresionarte estoy alucinado por tu cara de ángel que me he enamorado Para impresionarte, yo fui el impresionado Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle, yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones, mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estas muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mi te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con Él Puse de mi parte Pero te dio lo mismo Ya tenías claro Para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguías conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando veí La parte te dice si fue algo por ti No sentí bonito? Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Si ya no estoy niña Puedo haber jugado Yo también contigo Tengo falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más ¿Para qué subir esa foto conmigo? ¿Acaso no sabes que cuando veí La parte te dice si fue algo por ti Lo sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Si ya no estoy niña Puedo haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes ¿Por qué te lo digo? Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Mi mirada Y no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Respeto O mejor Te dejó Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Que le queda Muy poco De vida Este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no No me pidas Que me caiga Y que baje la voz Yo le he dado Todo Por nosotros Dos Y que por mi herida Te no siento nada No, no me pidas Que me pude Que te van a oír Me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejó Otro error y punto Yo mejor Me alejo Otro error y punto Yo mejor Me alejo Te dirán Que soy feliz Desde que tú Te largaste De mi vida Y no volviste Te dirán Que festejé Cuando te fuiste Y te van a asegurar Que me perdiste Te dirán Que mi sonrisa Es natural Te dirán Que no me siento Nada mal Te dirán Entre comillas La verdad Jurarán Jurarán Que me largué De la ciudad Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta Al aire Desde que no estás aquí Eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No es un lío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no dejé De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Te confieso Que aún espero Tu llamada Te dirán Lo que no es cierto Porque yo se los pedí Pero hasta me falta Al aire Desde que no estás aquí Y eso de querer Ser fuerte No es lo mío Después de que terminamos Te lo juro No sonrío Te dirán Lo que parece Pero nunca lo quise Porque yo me disfracé De lo que no soy Todo el mes Confundí con mi alegría Todo el mundo Pero no dejé De amarte Ni un segundo Es mentira Que aquí no ha pasado Nada Te confieso Que aún Espero Tu llegada El tiempo pasó Como una estrella Fugaz Y nuestro amor Falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquel tiempo Aquel tiempo otra vez Sobre mí Sobre mí El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Esperándote Sir ¡Gracias!